Qué positivos, qué positivas, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a reaccionar a un vídeo de antes y después no sé cuántos años de diferencia habrá, debe haber 10, 5, 10, 20, no sé cuántos años, pero empezamos espero que les guste este vídeo wow, cómo cambian las cosas en los años, cómo cambia la vida, miren a ese señor y la chica, wow, una niña qué chévere simpática de las chicas bueno, creo que ha sido la mamá y la hija, wow, se le ve muy joven a la madre, señor bien fornido, ¿no? uy, de joven más, macizo, como Hércules qué chévere qué buenos recuerdos la misma Mutu, wow qué guapa la mamá, guapísima qué perro tan grande, y full anudo, bastantísimo guau, cachor guau guau papá es occidental, por ahí el príncipe de rap de Bel Air chévere buena nota me acuerdo que cuando era niño hacía ese tipo de cosas tanta agilidad tanta agilidad y ahora, pfff, no jalo guau guau muy lindas muy lindas ¿de qué película es esa, no? parece que por ahí la he visto literalmente le está muriendo el dedo qué chévere foto buenísimo, buenísimo qué buen recuerdo una sonrisa amplia chico never bueno, espero que les haya gustado este videazo esta video reacción ya saben si les gustó suscríbanse denle like y compartan ya saben todo positivo nos vemos en la próxima